¿Qué es mi misión como mujer y como deportista, en este caso futbolista? Al final lo que quiero es seguir trabajando y seguir luchando para que las niñas de hoy en día o las niñas que vienen por detrás, es que tengan lo que no tuvimos nosotras en su día y sobre todo que día tras día el fútbol femenino siga creciendo. Realmente creo que no solo yo, hemos estado en muchísimos retos. Obviamente cuando éramos pequeñas, desgraciadamente, era imposible que una jugadora, una chica quisiera jugar a fútbol, sobre todo con chicos. Creo que a día de hoy se está avanzando muchísimo en todo eso y ya tras días tenemos nuestros derechos como mujeres para jugar a fútbol y para hacer muchísimas otras cosas más. Y creo que al final estamos en una posición buena, seguimos luchando para mejorar, pero sobre todo saber que el camino ha sido largo, pero creo que estamos consiguiendo cosas. ¿Qué no les diría? Al final a todas aquellas personas, mujeres, niñas, niños, a todos aquellos que tengan que luchar por sus sueños, que al final la vida le pone obstáculos y tengan que seguir hacia ellos, decirles que nunca se rindan, que sigan, que al final la vida es eso, caerse, levantarse y mirar hacia arriba y sobre todo un lema que lo he seguido desde que enfermé y quiero que sea público por todos lados. Al final nadie se arrepiente de ser valiente y os lo digo de corazón, que eso es verdad y tiempo al tiempo que todo se pone en su camino. ¡Gracias!